Bienvenidos de nuevo a este canal diseñarte espacio creativo, te saluda tu amigo Saeed Chirinos. Así como las flores de cempasúchil, el papel picado es otro elemento importante en el altar de muertos. En esta ocasión te muestro cómo realizar unas hermosas calaveritas picadas, no con papel sino con foamy que podrás usar para decorar tu altar. Antes de continuar no te olvides de dejarme tu like y suscribirte si aún no lo haces. Los materiales que vamos a necesitar son una tabla de corte, foamy en color negro y metálico, los moldes que te dejaré en la cajita de la descripción. Unos cuantos clips, un cúter o estilete, tijeras de preferencia de punta fina, silicón caliente, piedritas adhesivas y una perforadora. Ahora veamos el paso a paso. Comenzaremos tomando una hoja de foamy metálico y el molde que podrás encontrar en mi fanpage de Facebook, así como en mi blog que te estaré dejando aquí abajo. Juntaremos ambas piezas y con los clips sujetaremos por cada lado sin cubrir ninguno de los espacios a cortar. Una vez así, tomaremos nuestro cúter y comenzaremos a hacer los cortes sobre todas las líneas rectas. Con mucho cuidado y paciencia. Ya que terminemos, con las tijeras cortaremos las líneas curvas faltantes, así como los espacios más difíciles. Recuerda utilizar una tijera de punta fina, ya que los espacios a cortar son algo pequeños y con estas podrás maniobrar mejor. Ahora sí, ya listo, solo quedan estos círculos, los cuales quitaremos con la perforadora de esta manera. Aquellos círculos que no alcances los puedes perforar una vez cortado el contorno. Con las tijeras cortaremos por toda la línea punteada e iremos retirando los clips que sujetan las piezas por donde pasará la tijera. Así hasta terminar. Separaremos el molde y ya tenemos nuestro foamy picado. Tomaremos una pieza de foamy negro que será el fondo, sobre el cual pegaremos la calavera picada con silicón caliente de esta manera. Teniendo cuidado de solo poner silicón en los espacios correctos. Ya que terminemos, cortaremos de esta forma, dejando un pequeño borde de menos de un centímetro por todo el contorno y te quedará algo como esto. Para decorarla, realizaremos unas flores con foamy metálico. Para esto necesitaremos un cuadro de 10 por 10 centímetros que cortaremos de la siguiente manera, realizando cortes en forma de ondas y los llevaremos hacia adentro como si fuera una espiral. Después cortaremos el exceso. Con silicón caliente, uniremos esta parte que formará el centro de la flor. Y continuaremos dándole forma de esta manera. Hasta obtener lo siguiente. Por último, tomaremos una piedra adhesiva y se la colocaremos en el centro de la flor. Y así como esta, realizaremos otras más en diferentes colores. Ahora, solo las pegaremos una a una en la parte de arriba de la calavera picada. Y listo. Este es el resultado. Tu altar de muertos se verá fantástico con ellas y sin duda será único. Eso es todo por hoy. No olvides compartir con tus amigos y nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!